Para sentirse como en casa, el grupo Teatro Escambray rompió los esquemas y con el público sobre las tablas, interpretó magistralmente el choque generacional que inevitablemente ocurre en cada sociedad. Es una obra que nosotros concebimos para espacios alternativos, no la concebimos para teatros al estilo italiano como es el Terri, y por eso no nos parecía adecuado que el público estuviera en la platea, sino que estuviera encima. Es habitual en el trabajo del grupo hacer este tipo de... porque como el grupo es ahora menos itinerante que nunca, pero siempre fue un grupo itinerante, siempre nosotros concebimos los espectáculos, primero en la salita nuestra, que es una salita pequeña, no podemos concebir nunca espectáculos súper grandes. Y por otro lado, nos interesa mucho, 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 porque fue desde los inicios de Teatro Escambray, establecer una relación muy fuerte entre la escena y el público. Este teatro que es más cercano al público es mucho más rico, porque el público te suelta una energía ahí que la tienes tan pegada y las reacciones de ellos las tienes ahí, dan a flor de piel contigo, entonces esta obra te permite eso, virarte para el público, hacerle una ceñida, porque van haciendo una onda como teatro dentro del teatro, es un ensayo al final lo que están haciendo, pero sí, se disfruta mucho más. Luego de varios montajes, su autor y director asegura que ninguno se parece al anterior. Cada actor pone de sí un toque personal que hace que la obra no pierda vigencia a pesar de tener más de una década. En esta por fin Rafael logra colocar en escena a las tres generaciones, tres generaciones muy importantes en nuestro país, empezando por la generación joven, que está, diría yo, muy virgen en estas cosas de los signos de ávida de teatro, del arte, de todo lo que les pueda llegar más aquí y no tanto por aquí como les está llegando, que les llegue más aquí. Cuando me dijeron, no, que vas a interpretar a Giovanni en gelatina, yo no me lo creía, yo no cabía dentro de mí, porque fue algo tan especial y sobre todo fue para mi tesis, me gradué con esta obra y me siento muy especial de interpretar a este personaje que habla muchas cosas con las que me identifico hoy en día, tanto como joven cubano, como ciudadano cubano. En todas partes del mundo hace falta representar algún papel en la sociedad. Es así que esta agrupación hizo una pausa en su andar por las zonas más intrincadas del escambray 100 juegueros para llegar al coloso de la ciudad y regalar a los asistentes el reflejo de la realidad actual a través de sus personajes.